Música Hola, bienvenidos a Moshpi, esto es el disco mexicano del día y el día de hoy les vamos a recomendar el primer disco de The Prototype llamado So It Begins The Prototype es una gran banda de death metal melódico que justamente logran ese equilibrio perfecto entre la brutalidad, velocidad y armonía como podremos ver en el video de Beneath The Blade Música 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 ¡Suscríbete al canal!